Hola, me llamo Vicente, en Yaman Yaman Bang vengo a presentar lo que es mi proyecto que ha consistido en el manejo de residuos de una aplicación que maneje residuos, que clasifique residuos que viene a combatir lo que es la lucha contra los malos residuos, mal abandonados mal ubicados los residuos, o sea la basura que se encuentra localizada por doquier como podrán ver mi aplicación lo va a utilizar cualquier usuario sean menores, mayores, jóvenes cualquier usuario tendrá acceso, cualquier usuario que sepa manejar la herramienta tendrá acceso a ella, no hará falta la necesidad de crear ninguna cuenta ni nada simplemente de entrar en la aplicación haciendo la denuncia de lo que quieres hacer la basura que has encontrado, abandonada quieres dar a conocer a la empresa de mantenimiento a los órganos gubernamentales, a cualquier persona que quieras haciendo una denuncia, sacando una foto automáticamente y haciendo una pequeña descripción envía esa denuncia como he dicho la aplicación va a ser de un manejo muy fácil sin más preámbulos vamos a ir a la respuesta la respuesta al ver a lo que es mi aplicación como aquí pueden ver, aquí podrán ver, esta es mi pantalla esta es mi proyecto, si le doy a ejecutar si le doy a ejecutar mi proyecto este le doy a ejecutar para abrir el esto se abre con un slab agrandándolo, se abre con un slab rápido ahora donde en el slab tenemos pantalla de bienvenida donde le pongo la siguiente atrás o omitir si no queremos ver y ir directamente a la página principal mi aplicación como he dicho acceso directo no hará necesidad de registrar ni nada para cualquier persona encuentras basura en una echada por lo que en alguna parte quieres dar a conocer la empresa a cualquier persona quieres denunciar el hecho simplemente dándole click a la opción de añadir punto después tenemos la opción de seleccionar el tipo de residuo que has encontrado qué tipo de residuo has encontrado el tipo de residuo que has encontrado es el que seleccionas si son envases el volumen de residuo que has encontrado seleccionas el volumen que has encontrado a mano cabe en la mano en el bolso lo que sea en la bolsa de basura o lo que sea das click ahora en la última opción de la ventana en la última ventana antes de enviar la denuncia tenemos cuatro opciones una opción de añadir comentario al punto que estamos denunciando si quieres escribir algún tipo de comentario ahí le das sí escribe si no le das no la ubicación actual la ubicación será automática la aplicación a través del gps de tu móvil que traen todos los móviles android a través del gps y el google map la aplicación se te va a cargar automáticamente en este campo al igual que la fecha la aplicación la aplicación va a coger va a capturar cargar automáticamente la fecha que tiene actualmente tu móvil el teléfono con el que estás haciendo la denuncia la fecha con la que dispone la fecha que tienes es la que va a cargar automáticamente y aquí podrás añadir la foto la foto tomar una foto del lugar que estás haciendo la denuncia y denunciar una vez hecha la denuncia puedes volver a la página principal que es esta ver el mapa de las denuncias aquí tenemos en dicho mapa va a ir señalando los puntos y las denuncias que la gente va haciendo ¿saben? así de fácil sin ninguna complicación fácil manejo participar en la aplicación misma hay una sección donde te dice cómo poder participar cómo poder colaborar cómo poder ayudar porque es un bien para toda la sociedad después tenemos la opción de contactar si quieres ponerte en contacto quieres ser voluntario quieres hacer lo que sea quieres hacer un trabajo quieres ponerte en contacto con la entidad con la empresa aquí tienes el formulario que tienes que rellenar y solicitar el servicio que quieras realizar ¿sabes? aquí te rellenas todo la información la envías a la empresa gestora la empiezas a hacer el mantenimiento como podrán ver es de fácil manejo como he dicho antes la aplicación será fácil pero va a solucionar grandes problemas grandes problemas basuras abandonadas residuos lo que sea dar a conocer las empresas la aplicación tiene que crear colaboración entre Cigarano y empresas así que un placer